Hola, me llamo Pablo Melón y seré vuestro profesor durante este cuatrimestre. La asignatura didáctica de las Ciencias Naturales II es la culminación del contacto que los alumnos del grado en Educación Primaria tienen con el mundo de las Ciencias Naturales, entendidas en el sentido clásico del término, que agrupa las especialidades científicas de Física, Química, Biología y Geología. En especial se profundizará en las disciplinas de Química y Biología Humana. El objetivo de la asignatura didáctica de las Ciencias Naturales II es proporcionar a los futuros maestros una parte de los fundamentos científicos y didácticos que les son necesarios para su futura práctica profesional docente en el marco de la educación primaria dentro del ámbito o área genéricamente denominado Ciencias de la Naturaleza. Los contenidos de la asignatura se dividen en tres bloques. En el primer bloque se describen las características y propiedades de la materia. Se abordará el estudio de la estructura atómica de la materia y de cómo ésta interactúa para conformar el enlace químico. También se estudiarán los principales tipos de reacciones químicas que ocurren en la naturaleza y la importancia del método científico como herramienta de análisis de las asignaturas del área didáctica de las Ciencias Experimentales. Con el segundo bloque se profundiza en aspectos relativos a la vida y su evolución. En este bloque se abordará la formación y evolución del planeta Tierra en relación a la aparición de la vida y también las principales teorías evolutivas sobre el origen de las especies. El tercer bloque se centra en el estudio del grupo biológico humano. Se tratarán las principales etapas en la línea evolutiva humana y los cambios evolutivos que propiciaron la aparición del Homo sapiens. A continuación se estudiará la organización del cuerpo humano y sus principales sistemas y funciones. La evaluación se lleva a cabo por medio de dos tipos de actividades, la realización y envío de trabajos propuestos por el profesor y dos pruebas escritas presenciales que abarcan todos los contenidos del curso. Ante cualquier duda o problema no dudéis en contactar conmigo y sin más os deseo mucha suerte en el descubrimiento de todas las teorías y fenómenos naturales que abarca el área de conocimiento de la didáctica de las Ciencias Experimentales. Un saludo.